Hola amigos, bienvenidos a Hora de Hornear. Hoy te voy a enseñar a preparar mi torta o pan de vainilla. Bien esponjocita, con el dulce ideal para rellenar y cubrir en esa ocasión especial. Así que quédate conmigo y vamos a preparar mi torta de vainilla. Y recuerda el primer paso siempre será el mise en place y debemos tener huevos y mantequilla a temperatura ambiente. Para que el esponjado sea mucho más rápido y la crema al final nos esponja y nos creme mucho más. En un bowl coloca la mantequilla sin sal junto con la margarina. También puedes utilizar aceite vegetal. Y junto con el azúcar vamos a llevarlo a cremar en la batidora eléctrica a velocidad media por espacio de 3 minutos por lo menos, para que se suavice y comience a cremar un poco. La función de la margarina junto con la mantequilla es de obtener una textura bien tersa, esponjosa, con una miga no tan cerrada, para que al momento de consumir la torta o el pastel sea mucho más apetecible. Mi forma favorita es hacerlo mantequilla con aceite, pero siempre tendrás la opción de hacerlo con margarina. Recuerda que las cantidades exactas de esta receta las vas a encontrar en la caja de descripción en la parte de abajo. Si no sabes cómo llegar allí, simplemente dale clic al nombre del video y se va a desplegar una caja con un texto. Allí está la receta. Y si tienes una batidora de pedestal como esta, recuerda cada cierto tiempo parar, limpiar y seguir batiendo. En este punto añadimos la vainilla. Realmente puedes añadirla en cualquier momento de la preparación. Al iniciar, a mitad del proceso e inclusive al final. Pero me gusta hacerlo al principio, para no olvidarme de agregar la esencia. Transcurrido unos minutos, comenzamos a añadir los huevos uno a uno. Dejamos caer una yema, seguimos batiendo y así para que comience a emulsionarse y a cremarse con la mantequilla. Este proceso de cremado es sumamente importante para lograr esa textura bien esponjosa en una torta o pan de vainilla. En total podemos estar cremado entre 15 a 20 minutos, no importa cuánto batas en este punto. Lo importante es hacerla a velocidad media, para que la mantequilla no se comience a suavizar y a calentar demasiado. Cuando estamos haciendo una preparación, mezcla, en el que debemos evitar el sobre batido, para evitar que se active el gluten una vez que tengamos la harina, es importante tomarnos nuestro tiempo al principio, de cremar e integrar estos ingredientes muy bien al principio, para que al momento de colocar la harina, sea simplemente integrada. Y mientras se termina de cremar nuestra primera base, vamos a cernir e integrar los polvos. Es importante cernir la harina en el momento en el que estamos haciendo la torta. Este proceso va a ser dos cosas. La primera, deshacer los grumitos que tenga la harina. Y la segunda es añadir o mantener el aire en nuestra preparación. Junto con la harina, cernimos el polvo de hornear. Y si deseas tener mejores resultados, una torta mucho más esponjosa, puedes utilizar la mitad de la cantidad de polvo de hornear y la misma cantidad de bicarbonato de sodio. Esto va a hacer que la reacción sea mucho mayor. Y aunque estamos haciendo una torta de vainilla, vamos a añadirle un poco de ralladura de limón, o lima, de acuerdo a como lo llamen en tu país. Al rallarla, procura hacerlo en la parte más fina para que se deshaga muy bien en la torta y nadie pueda percibir que tu torta tiene ralladura de limón. La función del limón acá es intensificar los sabores. Más no, vamos a percibir un sabor a limón. Y ahora, una vez que tengamos nuestra mezcla de grasa con huevos bien cremada, vamos a integrar el líquido con los polvos, alternando entre uno y otro. Colocamos leche, dejamos que se integre y luego parte de los polvos. Esto lo haremos en dos a tres partes. Otro truquito para hacer que nuestra torta de vainilla nos quede bien esponjosa es añadir la mitad de un limón a la leche que estamos utilizando. Esto hará que se cree un buttermilk y al reaccionar con el bicarbonato de sodio y el polvo de hornear, hará que la torta nos quede mucho más esponjosa y suave. Recuerda hacer este proceso a velocidad baja. Realmente esta torta de vainilla ha tenido muchas modificaciones en el tiempo hasta llegar a lo que es hoy en día. Y hoy te estoy revelando todos mis secretos para que la prepares y quedes enamorado de ella. Prepárala, cuéntame cómo te quedó y no se te olvide suscribirte a nuestro canal para que tengas un video cada semana y que juntos podamos avanzar en todo el área de horneado y repostería. Y en este punto cuando se ha integrado la mayoría de la harina simplemente apaga la batidora e integraremos el resto a mano. Antes de colocar en el molde debemos cerciorarnos que toda la mezcla está homogénea. Es decir, en los bordes queda un poco de harina, lo vamos integrando en forma envolvente y en la parte de abajo por lo general nos queda un poco de esa mezcla de mantequilla con azúcar. Así que integramos todo muy bien antes de colocar en el molde. Esta mezcla tiene un peso final de 1600 a 1700 gramos y puedes hornearla en dos o tres moldes de 8 o 10 pulgadas de diámetro. También recuerda que si quieres mantener las cantidades exactas de acuerdo al molde puedes pesar la mezcla directamente en el molde o en algún otro envase. Por lo general este tipo de mezcla tiende a crecer mucho en el centro. Así que te recomiendo hacer un volcancito, es decir, llevar mezcla hacia los lados dejando este huequito en el centro. Esto hará el efecto contrario. Hornea a 300 grados Fahrenheit o 150 grados centígrados por espacio de 25 a 35 minutos. Y recuerda desmoldar cuando está caliente. De esta forma nos aseguraremos que no se nos pegue nada al molde. Y aquí tenemos lista nuestra torta super esponjosa de vainilla. Prepárala y cuéntame cómo te quedó. Recuerda suscribirte a nuestro canal Hora de Hornear para que tengas un video cada semana. Y no se te olvide encender tu campanita. Nos vemos en la próxima. Hora de Hornear